Música ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Más! ¡Tienes que ser más! ¡Más malo! ¡Más! ¡No me sale! ¡No me sale! Si crees que sea malo, llama a mi abogado. Pero ese no. Llama a uno que sea bueno. Con ese abogado vas a acabar con Muñaki Urdangarín en Badajoz encarcelado. ¡Mira! ¡Ahí un monstruo viene a verte! ¡Ese tío sí que es malo! ¡Ese sí que es malo! ¡Sí! ¡Es malo! ¡Sí! Pero este que no es malo, malo. Este se queda en chungo. ¡Que no te mojas! ¡No te mojas! ¡No eres malo! ¡Pues ahora lo vas a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malgrado! ¡Grabi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieta! ¡Oh! ¡Quien es tu papito! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡Malignos! ¡Vegansos! ¡Picaros! ¡Caraduras! ¡Golfos! ¡Truanes! ¡Primones! ¡Potrócame los cojones! ¡Vaya pana de civilinos! ¡Potríncame el pepino! ¡Ah! 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 ¡Yo cerré el museo del carnaval! ¡A mi caso que sea bueno no te ayuda! ¡Es el malo que conviene para triunfar! ¡Es más fácil la maldad! ¡Aquí no cabe la bondad! ¡Venga, te abro una cuenta en Panamá! ¡Va a defraudar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú seréis voy a aprender de los que saben! ¡Los que roban, los que engañan de verdad! ¡De toda la corruptera! ¡Que a este mundo envenena! ¡Con los N y con la tarjeta plan! ¡Yo soy un Jerry, un cabrón! ¡Ya! ¡Así soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando sales de copas y te pillas un Diego! ¡Aí cuantos baños vas y nos gritas en el suelo! ¡Cuando tú bajas a casa y a la hora del gelillo! ¡Así lejas a la cesta las pelucas del bolsillo! ¡Eres un Jerry, un cabrón! Así soy yo Si pegas un minuto Cuando tú estás comiendo Y mi viejo pa' ti Apuntando y sonriendo Cuando con los colegas Escuchas el bien todo rato Y cuando tú estás solo Estás con el arrebato Fueron un red Y un cabrón Así soy yo Cuando sacas la bolsa Pa' recoger Y el mojón de tu perro Acaba tarde Te percata que nadie Te está mirando Y te va disimulando Así que mismo mira Este es tu futuro Solo existe una premisa Una verdad No es de malo Y mira hacia el lado oscuro Venga tú puedes enseñarnos Tu gran maldad Si Te voy a mojar 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 Kre-Li ¡Grelin, grelin, no tengas miedo de los grelin, grelin, que no nos vamos a mojar! ¡Grelin, grelin, no tengas miedo de los grelin, grelin, es la pasión! Un alma, una fuerza, una realidad, y como dos golpes en la puerta se convierte en a pasión, en el sol siguiente de la soledad. ¡Grelin! ¡Grelin, grelin, no tengas miedo de los grelin, grelin, que no nos vamos a mojar! ¡Es la pasión! ¡Es la pasión, la suela lisa, con paja y con cal! El devolvió con un madero por espalda que se le va al cielo, sangre y sudor se mezclan en la carrera oficial, color de ajá, se mete el paso y el maral. Y a la vez los hermanos del barrio echan a andar, de rodillas se saca la soledad, de rodillas como un pre-intendente. La levanta con gritos y aplausos, que guapa que está, la paso al silencio que va a comenzar, la banda que está a tocar. Acordes largos de grado, un tambor descansado, se intuye ya la trompeta, la marcha ya ha comenzado, una corneta que rompe y el corazón dejado. Alejandro el silencio, con Cuba y Congo a su lado, una armonía fluyente, que a los demonios espanta son tres voces de una santa. No es una banda que acompaña a su señora, que es el paso a marcar. Esa es su banda sonora, esa es su banda sonora. ¡Feliz! Ya se cerró el museo del carnaval. ¡No, no, no! ¿La han abierto? ¡Han abierto el museo! ¡A ver! Pero no cerrar otra vez, me preocupes. ¡Van a volver a cerrar, pero a lo mejor lo abren otra vez! ¡Qué paranoia! A ver, no lo cerréis, no lo abríis, pero no nos toca eso, ¿verdad? ¡Granlín! ¡Que no nos vamos a mojar! ¡Ya se enterró! ¡Ya se enterró! ¡Victoria viva de mi balagón! ¡Ya terminó! ¡Esa ilusión por la que los pacientes lo defendían! ¡Todo acabó! ¡El presupuesto no cuadra por Dios! ¡Y lo pagó! ¡Nuestro museo como no! ¡Y todos están los impuestos que invierten el carnaval! ¡Los impuestos que sirven para fomentar una fiesta que cruza fronteras! ¡Y escucharás que se invierten millones en esta ciudad y rebosan hoteles en la capital, la capital del carnaval! ¡Y de qué presumen ustedes! ¡La fiesta se está perdiendo! ¡La calle es casi vacía! ¡Y de pregón y te cuento! ¡Y de pregón y te cuento! ¡Inviertan en su comparsa! ¡Y en su burga, por supuesto, el carnaval lo hizo muy grande! ¡No es el que lo lleva aquí dentro! ¡Y déjense de patrina! ¡Trabajen para su pueblo ya que venga a visitarnos! ¡Dígale, dígale, dígale! ¡Aquí lo tienen! ¡Aquí lo tienen! ¡Tiene su calle! ¡También es suyo! ¡Ya no hay museo de carnaval! ¡Pero hay pa' fense con orgullo! 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 ¡MOLATARBA! ¡inet sanguspecific! ¡Pero hay pa' fense con orgullo requieren de dinerito y en el López ponen anuncio para pagarse su tipo esa actitud a mí me parece muy lamentable cable que es para salir corriendo no lo consiento en ropa para correr el líder es porque es un descuento ¿Me hace una rebajita? Claro que sí, guapi Ah, pues sí, para ti, chi, 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 chi ¡Uy, qué malo! No me río ni me gusta ver las morgas de esa guisa Cuéntale este tija, buen precio que prepara la sonrisa Yo me veo un azul campo, para mí ya no hay consuelo Verás como bien un niño le da la vuelta y me la hace beber del suelo Si veo un greslin por carnavales, te rega, debes saber la luz del sol Que no le dé, ni de comer, ni de beber, ni de beber Que no le dé, ni de beber, ni de beber, ni de beber La luz del sol, ni de comer, si se perdona Sí, de beber, ni de comer, ni de beber, ni de comer Y es que yo suelo estar más caliente que cuando barrió el faro. En el baú me han dicho que hay muy buenas personas, guarronas. El fuego de la vida ya va sin falta. Y en agosto un tío pa' que te arañen toda la cual. Sí, sí, arañame a mí. ¡Uy, qué malo! ¡Uy, qué malo! ¡Uy, qué malo! ¡Uy, qué malo! A ver, a ver, ¿qué quiere? ¡Grelin gordo! ¡Tiene que descansar! ¡Joder! ¡Hablex patrocina y presenta! 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 Ricardo Cabeza, un gregly por su torpeza Deligio Cordero, un gregly por porrero Y a todos los posteales y posteanas que representa el ayuntamiento Son unos gregly que solo saben vivir el cuento Aquí está mi hijo, la verdad no preocupa Porque está echando y gordo el hijo puta Se ha puesto así de doble caracola Parece bola y se ha inventado porque nunca se llena Una comida entre merienda y cena Abre el porte en mano Porque si no, no llega el verano Venga, 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 saludo, venga Venga, 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 que vamos a conseguir que adelgaste Vas a hacer deporte y una buena dieta Sí, pero una dieta donde se come de todo Una dieta que tiene en croqueta ¡Inflexiones! ¡Sí! 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 Lo que tienes que hacer es correr fibra Sobre todo, mucha fibra en todo momento Al final voy a acabar quedando un jersey de cuello muerto ¡Oh, graciosito! ¡Mira, dominares, gordito! ¡A toque esto cuento, chavales! Mira, ahora vas a hacer deporte Vas a salir a correr Por el Puente Real Vida y Vuelta Y sin parar Por el Puente Real y sin parar Os voy a ir un pasito a ver si me va a pider a rodar ¡Ah! ¿Te cuesta a ti correr? ¿Te cuesta a ti correr? ¡Sí! Lo más nos cuesta a nosotros el invitar a correr Este pibón que veis aquí Aunque es muy fea una dama Que está buscando el amor Que se la encontré en la cama Y me voy a hacer Le busco novio Y con esa cara lo espanta La he metido para tú Mandamos fotos Y nos ha saltado hasta el panda Yo te juro que te adoro Un café, un feliz que te quiera Que te ponga un físico en pardadera Uno que sea guapo con dinero Bien vestido Pero largo Que es morena Ojo verde Con un rolo El limpiador Pero me creo con la cara de un sapo En Chile El piel de eso cabrón Me podías haber hecho Un poco más guapo O ya podía haber puesto Ojos de Filipina O ya podía haber puesto Orejas más chiquilinas O ya podía haber puesto Un buen poco cañón O ya podía haber puesto O pita de piñón Y ya que estamos hablando Aquí de todo esto O ya podía haber puesto O ya podía haber puesto O ya podía haber puesto Un día Esa idea que sacamos por febrero La alegría de ver a los compañeros El sabor que dejan los primeros versos Me inspira Cantar en las flaulas que me han ido a lazo Que se abran las cortinas del teatro Y sentirme el centro del universo Me inspira la fiesta Mi gente Cantar en la calle Bendito momento Es algo como cada año Y ayer la cubana Ante ti me presento En el momento de decirte adiós Ya ves porque los relis ya se tiran Aquí no pinto nada Ya que tu mundo está lleno de malos que me inspiran Esto solo acaba de empezar Esto solo acaba de empezar Esto solo acaba de empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!